En la madrugada, 2.30 horas aproximadamente, se recibe una llamada telefónica, la cual informa haber visto dos sujetos salir corriendo próximo a un camión, el cual queda con la puerta abierta. Ante tal situación, el personal se constituye en el lugar, observa dicha situación y en el lado del conductor se encontraba el cuerpo de una persona recostado sobre un costado. Al no responder a la llamada del personal policial, se solicita la ambulancia, quien llega al lugar y contacta que esta persona ya se encontraba sin vida y presentaba una lesión en la parte intercostal izquierda. Se trataba de Gustavo Ariel Raca, de 38 años, camionero, oriundo de Buenos Aires, desde donde venía transportando helados y debía llegar a Sinzacate. Pocos kilómetros antes de su destino, aparentemente fue asesinado. Se espera la autopsia judicial. ¿Se sabe si es arma blanca o una herida de bala, por ejemplo? Las características de la herida tienen una cierta compatibilidad con herida de arma de fuego. ¿Cuál habría sido el móvil de lo ocurrido? Está en una etapa investigativa, aparentemente podría haber sido el robo, ya que uno de sus bolsillos estaba hacia afuera, como que le habrían sustraído algún elemento. El camión estaba estacionado sobre la ruta 9 Norte, kilómetro 755. Por el caso, están detenidas dos personas de esa localidad. Se trata de dos hermanos, un mayor y uno menor. A las 7 de la mañana, posteriormente, se efectúan dos allanamientos, de los cuales se procede a la detención de dos sujetos, uno de ellos mayor, de quien pesaba un pedido de captura por diferentes hechos, y en su poder se secuestra un arma de fuego, dinero en efectivo y algunas balas. Y, de acuerdo a los indicios que tenemos, nos daría la pauta de que no serían ajenos a la participación del hecho relacionado a lo que es el camionero. ¿Qué edad tienen los detenidos? De los detenidos, el mayor, 19 años, y un menor, el cual ya se están haciendo las consultas respectivas con la Fiscalía. ¿Qué les daría la pauta de que podrían estar relacionados? Y hay algunos elementos que todavía, por secreto, nosotros resguardamos, los cuales nos hacen presumir que estos sujetos tendrían o no serían ajeno a la participación del hecho del camionero. ¿Qué les daría la pauta de que podrían estar relacionados con la Fiscalía?